¡Hola amigos! Hasta el día de hoy ya no hay ni una grana de rosa, nada. O sea, ahorita le quitamos ese bombillo y ya se acabó. Y ya. Son las 11 de la noche del 2 de septiembre y antes de que se me olvide grabar, les quiero contar que hoy solo estuve editando. Edité un video para Instagram TV, edité el video de los 31 días de agosto para subirlo mañana, edité el video de... Ya no me acuerdo. Escaso, mi cerebro ya no funciona bien porque yo no estoy acostumbrada a trasnochar y todo el día me la pasé editando. Y ya, eso es todo lo que hicimos y pues por acá tengo... Ay, Dios mío, por acá está Pablo con ganas de jugar. Amigos, ayer no les grabé el video, pero ayer hice la transmisión en vivo contando todo lo que había pasado en los 2 de septiembre. Hoy estoy con Daniela, creo que Daniela es la persona que más ha terminado saliendo en estos videos de los 31 días y ese es el de septiembre. Si es que soy tu hermana, o sea, yo tengo que salir en todos los videos porque yo soy tu amiga. Deberían seguirla mucho ya que la vieron en el video pasado, ahora véanlo en este, arroba Beto y Daniela. Y este fue el resultado final, quiero que vean bien cómo quedó, o sea, la mona soy yo gracias a Faris. Pues amigos, ya nos estamos probando los vestidos, este es uno de los vestidos, me parece increíble, me encanta, me siento toda una princesa como para recibir mi título. Ahora nos vamos a tomar la foto, saluda. Mi primo y mi amiga probando Takis por primera vez. Takis. ¿Te pico? ¿A ti te pico? ¿No? ¿Te gustó? ¿Te gustaron? ¿Lo aprobaste y tú? Es que tienen como limón. No. Amigos, hoy, 8 de septiembre, estamos aquí con todos los dedos de Rolo. Falta para el pequeño, claro, el baño, pero bueno, ahí les estaré mostrando qué vamos a hacer hoy y pues lo verán en los videos de los demás. ¿Laurita tú vas a hacer vlog? Sí, sí, sí. Entonces lo van a ver. ¿Ustedes van a hacer vlog? Yo sí. ¿Alejón? No, yo no, pero voy a aparecer en todo. No, yo voy a empezar, no voy a empezar. Pueden ver en todos ellos. Ok, y también en vlog de Vedo Rolo. Chao, adiós, adiós. Chao. Hoy estamos con las chicas más lindas de Booktube. ¡Qué power! Estábamos en una venta con compañera de Azuli y de Valentina y bueno, nos vimos todos los de Rolo. ¿Mira? ¡Oh, sí! Amigos, el día de hoy vinimos a visitar el pueblito paisano, lo conocemos. Aquí están Julián, Laura y Mateo por allá al fondo. Me prometieron que eran cinco minutos y llevamos una hora caminando. Y las escaleras que nos faltan. Ahorita les mostramos cositas del pueblito paisano. 11 de septiembre y estoy editando el vlog de los 31 días de agosto. No lo ha subido y estaré editando más cositas. Mañana tengo algo muy importante aquí, muy importante que hacer. Se los mostraré. ¿Mira? No hice nada más hoy. Hoy vine a dar una charla de cómo fomentar la lectura a través de las plataformas digitales. Para acá estoy con Pau y con Camilo. Ellos me vinieron a acompañar en el colegio. Estoy con Samuel y Samuel vino después de la charla porque me quiere recomendar tres cómics. Son de Marvel. Son el viejo Logan. Ajá. Deadpool mata todo Marvel. Ajá. Y este, ¿cómo se llamaba? Seed War. Ok, muchas gracias, Samuel. Happy birthday, doctor. Happy birthday, doctor. Seed War, no habilo ahí. Happy birthday, doctor Andrés. Happy birthday to you. Ya. Hoy estábamos en la charla de Benito Taibo, por eso no sé qué. Y estamos aquí a ver quién eres, como esto, arroba. Me llamo Melissa. Ajá. Arroba Melissa A. Ajá, y miren lo que me regaló. Unos aretes que ella misma los hizo. ¿También vende aretes en tus cuentas? Sí. Entonces ahí, pues ahí me pueden escribir. Ahí la sigue. Ay, muchas gracias. Qué amasión. Sí. Hoy vino a visitarnos Kev. ¡Hole! Ella está faber. Este Dios está impingando. Que se vuelva tradición, que Kev salga en todos los atracadillas. Al menos un día. O sea, mira, aquí spoiler y si Tiago lo llega a ver, que supongo que no lo va a ver. Lo dudo mucho. Tiago también salió un montón de veces en mi primer 31 días. Y en este agosto no salió ni una vez. Así las cosas. Así las cosas. Y en septiembre sales al menos una vez. Al menos véanse con sus amigos una vez al mes. No sean ingratos. Y eso que este... Amigos, resulta que el día de hoy, mi abuelita, mi mamá y yo, las tres, ¿a qué nos inscribimos? A un curso de baile. ¿Desde hace mucho? Sí, ya llevamos como un mes y leí. Bueno, y todos los domingos vamos a bailar y hoy estábamos bailando el chupu chupu. El chupu chupu. Y más tardecito me voy a encontrar con Fabián porque vamos a ir a una o... Un stand-up comer. Amigos, hoy nos vamos rumbo a Pasto. Yay, y por tierra, impídiennos. Hoy estamos en Cali, ahorita vamos a Papayán y en la noche vamos a Pasto. ¿Tú van a Lois o Fabián? ¿Por qué? Mira, saluda. Hola, Manuela. Estamos todos acá. La rutina que... De Jalajala, creo que diste el nombre. Sí, sí. ¿Tú van a Lois? Amigos, después de 15 horas de viaje porque nos paramos en el bus, por fin estamos en Pasto. ¡Woo! ¿Por qué no te escuchaste cuando hoy no era hasta el indispensable? Me pides que tú pides cuándo hiciste todo para enamorarte. La que estaba escuchando, dime por qué. ¡Amor! ¿Qué sucedió? ¿Dónde te diste mi vida? Ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por ti reconozcan. ¡Mis amor! Bonitos, les presento a Sofie. Sofie vino hasta el fútbol para una foto. Y vino para la mamá. Las mamás que acolitan estos momentos hermosos de sus hijos. ¡Ay, yo quiero mucho! Hoy estamos en tarde de compras de chicas en Pasto. Y el señor nos pitó, le parece muy tiendas. Y todos tenemos la pinta así de Pasto, de riojas, frío que nos imaginan. Bueno amigos, hoy vamos a hacer la presentación en el búho y quiero presentarles a las personas que son así repuntuales y llegan de primeras. ¡Las monitas de Pasto! Amigos, el día de hoy estamos en las Faltas del Galeras. Allá arriba, aquí queda el volcán. Y vinimos acá porque estamos en una, como un corregimiento de Pasto. Estamos aquí con Fabi y con Camilo. Ellos dos van a hacerles una función, van a contar. Y pues yo vine a acompañarlos. Mapa Chico. Se llama Mapa Chico. Quiero mostrarles que hay algo muy tierno que me conmovió mucho y es la biblioteca que tienen ellos. Entonces, es como muy escasa, pero es lo único que tienen. Entonces, se me ocurrió hacer algo muy bonito y algo muy grande. Y es que voy a donar bastantes libros para acá y los voy a traer. Entonces, pues va a estar muy interesante. Es un proyecto que vamos a realizar. Amigos, resulta que ayer no les grabé, pero ayer estuve en Popayán. Miren aquí una historia. Nos tomamos fotos con el rockerito popular y hoy estuve en la casa descansando porque llegamos esta mañana súper agotados a las 10 de la mañana después de 12 horas de estar en tierra. Y ya, hoy bueno, hoy pues termine la casa de las flores y termine la reina del flow. Estamos organizando por vía Drive con B2Rolo una presentación para mañana. ¡Chan, chan! Dice que es mi gracia por feliz con sus dos bolsillos y... ¡Amigos! ¡Vinieron hasta mi nueva casa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro que sí! Que viene a dormir a mi cama. ¡Claro que sí! Amigos, el desayuno soy yo, es el grupo que tenía, ¡pero miren esta foto! Porque se burlan de que duermo así de feo. Si se escribí en Clamona, dormía bonito. ¡Feliz cumpleaños! Mi novio vino a visitarme también de cumpleaños. Es la segunda persona que viene hoy. Bueno, no la segunda persona, sino... La segunda visita. La segunda visita. Gracias. Y te traje un libro. Le pido el susto a todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!